Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damas y caballeros, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión. En este video hablaremos de los siguientes temas. Señoras y señoras, en primer lugar, tenemos un día más sin homicidios. Vamos a entrar en detalles con este gran logro que ha tenido el gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele. También el presidente de la República nos envía un mensaje para este 15 de septiembre. Desde ya, felicidades a todos los salvadoreños patrióticos. Vamos a celebrar nuestra verdadera independencia. También traemos declaraciones de la diputada Claudia Ortiz, la cual llama a los youtubers, o más bien creo que a mí es que me lo está diciendo porque yo saqué un video el día de ayer. Fui uno de los primeros que sacó un video exponiendo la hipocresía de ciertos políticos. Y nos llama Zopilotes. Señores y señoras, aquí tenemos nosotros la información. Ella sigue calladita, tratando de encubrir a su secretario, después de que ella, pues por tanto tiempo, ha estado supuestamente defendiendo a las víctimas de acoso sexual y todas estas víctimas de estos diversos crímenes que son sin escrúpulos en El Salvador. Y pues a nivel internacional también. El diputado Cristian Guevara expone qué es lo que es ser un verdadero Zopilote. Básicamente, él le responde a Claudia Ortiz. Y nosotros traemos aquí esta información. Señores y señoras, también tenemos en esta información, en esta oportunidad más bien la información alrededor de una marcha que está planeando la oposición, un montón de zipote vagos que no hayan que hacer, que lo que andan haciendo es perdiendo las clases. Bueno, yo me recuerdo cuando estaba como estudiante, ¿no? Cualquier persona, cualquier estudiante hace lo que sea cuando ya está un poco cansado de asistir tanto a las clases y cuando las clases no son tan buenas, los catedráticos y todo eso, pues, aburren. A veces los seres humanos buscamos excusas para no asistir a ciertos lugares y pues, desafortunadamente, ahora estos chamacos, estos zipotes, como usted le quiera llamar, están buscando excusas para no ir a clases. Qué zipotes más vagos. Señores y señoras, vamos a arrancar con este nuevo video. Desde ya le invito a que me ayude a llegar a muchas personas más. El algoritmo de YouTube está teniendo un error y no me permite llegar a muchas personas más en Facebook. Las personas que comparten este contenido son las que me ayudan a llegar a toda mi audiencia. Así es que gracias por compartir este video. Arrancamos. Pues bueno, damas y caballeros, el presidente de la República, Nayib Armando Bukele, ha compartido con nosotros un día más sin homicidios. Nosotros vamos a poner rápidamente en pantalla esta información que considero que es bastante importante y vamos a expander un poco en este tema. Aquí tenemos, señores y señoras, lo que ha dicho el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, dice Cero homicidios. Con estos resultados tan contundentes, queda claro que los congresistas de otros países deberían de preocuparse por los problemas de sus ciudadanos, en lugar de estar metiéndose a donde no les hemos invitado. Nosotros seguimos. Y aquí tenemos, señores y señoras, las gráficas. El día de ayer se cerró con cero homicidios, el 13 de septiembre del año 2022. En lo que va del mes de septiembre, señores y señoras, cabe destacar que se han registrado lastimosamente únicamente tres homicidios. O sea, son 12 días sin homicidios de 14 días que llevamos. Este es un logro por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que está enfocado y que está tratando de sacar adelante el país de esos límites, de esas coordenadas o de esas gráficas tan altas en cuanto a violencia que estaban en El Salvador. Nosotros enviamos a través de este medio las felicitaciones al presidente de la República de El Salvador, pues por este logro tan contundente que se ha logrado en nuestro amado país, El Salvador. Damas y caballeros, también tenemos información importante. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha invitado a todo el pueblo a que disfrutemos este 15 de septiembre nuestras fiestas patrias. Señores y señoras, a celebrar nuestra verdadera independencia con un video bastante bonito. Yo quiero ponerlo también en pantalla para que usted lo pueda ver. Vamos a agregarlo súper rápido y pasamos entonces con lo que dice el presidente de la República de El Salvador. Ponemos pausa al video para que usted pueda ver qué es lo que ha dicho él. Dice, las decisiones que hemos tomado nos trajeron a este momento. Este 15 de septiembre celebremos el día de nuestra verdadera independencia. Ahí está, señores y señores. Esto es lo que ha dicho el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Y vamos a pasar súper rápido a poner este video. No sin antes enviar un saludo muy especial a todas las personas que están dejando sus comentarios en la parte de abajo de este video. Yo siempre los leo y los que me parecen que son acertados, les dejo su like si usted tiene un comentario al respecto de lo que está aconteciendo en nuestro país o si tiene alguna sugerencia de algún video que nosotros debamos o tengamos que hacer o alguna temática que usted quiere que abordemos en este canal, déjela en los comentarios. Este, de igual manera, es el momento para que usted pueda compartir este video con muchas personas más. Vamos entonces a escuchar qué es lo que ha dicho el presidente de la República de El Salvador o más bien el video que nos ha dejado el presidente de El Salvador. Pongámoslo en pantalla. Las decisiones que hemos tomado nos trajeron a este momento. Decidimos tomar las riendas de nuestro destino, defender nuestra soberanía y recuperar lo que por años nos quitaron. Decidimos convertir la violencia en paz. Hoy tenemos la seguridad para empezar a sentirnos libres. tenemos libertad para movilizarnos con tranquilidad y convivir con quienes están a nuestro alrededor. Sentimos libertad para conocer nuestro país y abrirnos al mundo. Libertad para crecer, para ser más fuertes y llegar más lejos. libertad hasta en las pequeñas cosas. Nos tomó dos siglos llegar hasta aquí después de tantas masacres, guerras civiles, falsos acuerdos y vivir tanto tiempo con miedo. al fin vivimos en libertad y paz. al fin estamos viviendo una verdadera independencia. ahí está damas y caballeros el video que ha dejado el presidente de la república en sus redes sociales y efectivamente que sí señores y señoras hasta estos momentos es que nosotros como salvadoreños estamos respirando una verdadera independencia ya que recordemos que por mucho tiempo fuimos víctimas no solamente de los corruptos de los mismos de siempre de los que por 30 años tuvieron el poder en el salvador sino que también fuimos víctimas de todos aquellos terroristas que se dedicaron de encarcelar al pueblo en su propia casa. señores y señoras ahora sí vamos a disfrutar las fiestas de septiembre las fiestas patrias más seguras de la historia de el salvador. bueno señores un saludo muy especial a todas las personas que salen a marchar a desfilar estos señores y señoras es definitivamente un acto patriótico y a todos los padres que permiten que sus hijos salgan a marchar que permiten que sus hijos dirijan la oración a la bandera que sus hijos entonen las sagradas notas de nuestro himno nacional muchas felicidades por estar inculcando ese patriotismo en estos jóvenes yo me recuerdo muy bien yo participé en un sorteo no en un sorteo sino en un que les puedo decir era una competencia de oratoria y quedé en tercer lugar a nivel departamental en aquellos momentos pues yo era un joven y habían personas mucho más elocuentes de lo que yo era y pues de eso aprendí bastante con respecto al amor a mi patria elaborando las líneas de este de esta oratoria no me daba cuenta yo del amor que yo siento por mi amado país de aquel sentimiento de adueñarte de tu patria de saber que eres hijo de una patria tan digna de una patria tan hermosa de un país tan lindo en cuanto a todos los sentidos no puedo decir específicamente en cuanto a algo porque en todos los sentidos el salvador es un país envidiable o sea que otras personas desearían tener las maravillas que tenemos en nuestro país yo le invito a todos y cada uno de ustedes a que cuidemos de nuestro país a que demostremos lo patriótico que somos no tirando la basura depositando la basura en su lugar y cuidando de nuestras playas de nuestro medio ambiente manteniendo nuestro hogar nuestra casa limpia señores y señoras vamos entonces a seguir con la información ya pusimos ahí lo que el presidente de la república tenía que decir y nosotros vamos a pasar con lo que ha publicado diario la huella usted sabe que el día de ayer nosotros hicimos un video destapando o más bien no destapando sino también exponiendo a la hipocresía que tienen los diversos partidos políticos los personajes políticos de nuestro país El Salvador específicamente hablando de la hipocresía de Claudia Ortiz que salía en diversos spots diciendo de que o más bien motivando a las víctimas de acoso sexual o a las víctimas de delitos sexuales a que no se queden calladas pues ahora es ella la que se ha quedado callada se ha quedado sin redes sin internet ya que como usted vio o como tal vez ya se habrá dado cuenta si no se dio cuenta en mi canal yo le invito a que vaya a ver el video que hicimos el día de ayer capturaron al secretario general nacional del partido vamos y Claudia Ortiz ha mantenido completo silencio señores y señoras ella era la que decía y motivaba a las mujeres a los niños a las niñas a los jóvenes a las jovenazas a que fueran y que denunciaran ahora ella no denuncia porque se trata de su patrono pienso yo esto yo no lo confirmo yo no sé si es que será su patrono o qué pero asumo que es su patrono político el tal José Alvarado parece que se llama el secretario general del partido vamos quiero que pongamos en pantalla qué es lo que dice el periódico o diario La Huella dice la diputada Claudia Ortiz sigue evadiendo responder sobre el caso de José Alvarado señalado de acoso sexual agravado cabe destacar acoso sexual agravado dice que el caso está en reserva y que la intención no es buscar justicia sino que desacreditar un proyecto que va creciendo miren señores y señoras ahora exponer las barbaridades las envergüenzadas que hacen los políticos un secretario nacional de un partido no tan importante en El Salvador pero de igual manera coincidencia porque lograron aunque sea con residuos poner una diputada tener representación legislativa pero cómo se convierte un acto de este tipo un delito tan grave acoso sexual agravado en un plan para poder ensuciar la imagen de un partido político esta señora solo piensa en ella misma lo narcisista y el egoísmo que se le nota o que se respira hasta acá por parte de esta disque representante del pueblo y de las minorías y de todas aquellas personas que han sufrido el régimen de excepción se palpa señores yo quiero que usted vea cabe destacar yo nada más aclaro por cuestiones pues de que no vayan ustedes o que no vaya a haber otro tipo de confusiones se trata de una menor es por eso que este tema lo tenemos que tocar con pinzas a una menor es a quien se le faltó o es la víctima de este delito de acoso sexual agravado por parte del secretario general nacional del partido voy más bien del partido vamos quiero que pongamos entonces en pantalla que es lo que ha dicho Claudia Ortiz al respecto escúchelo muy bien coyuntura que no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntárselo y es la reacción a este proceso contra el secretario general de vamos acusado de acoso sexual agravado y se lo pregunto porque es de su partido político ¿cuál es su reacción ante esta situación a este proceso? Sí, bueno es importante decir que el caso es en reserva es un caso que se en reserva y por lo tanto la información que tenemos la información que tengo no va más allá de lo que ya trascendió en los diferentes medios de comunicación es complicado de mi parte y no me corresponde decir si es inocente es culpable y lo que sí veo es mucha insistencia de mis colegas del oficialismo ahí andan como sopilotes ¿verdad? queriendo vincular la situación personal del secretario general con el trabajo legislativo de esta servidora y realmente parece que la intención no es buscar justicia sino también la intención es desacreditar y querer votar un proyecto político que va creciendo y yo creo que la alternativa de lo que la alternativa a lo que nos gobierna está creciendo más gente se está sumando entonces no van a lograr parar ese proyecto político y pues justamente pues es un tema que está en un tribunal creo que hay que ser respetuoso de esa de las instancias en ese sentido sin embargo también no podemos obviar que la independencia judicial en nuestro país también está muy comprometida creo que de mi parte lo más prudente como funcionaria es no adelantar un criterio pues es un proceso que no ha terminado Claudia internamente en el partido han tomado una decisión o van a esperar o algún tipo de resolución para ver si él continúa con el cargo de secretario general o alguna acción de carácter interno si como le digo el proceso está todavía señores y señoras ya lo escuchó usted como cambia la personalidad de una persona cuando está o cuando entra en desesperación como dijo el presidente de la república señores y señoras esta persona esta diputada que tanto salía hablando llevándoselas ella misma de que este tipo de cosas no tenían lugar en ningún en ningún lugar del mundo se podían tolerar este tipo de actos ahora como se trata de su secretario general ella no puede brindar una opinión no puede adelantar criterios esa es la opinión que ella da señores y señoras ahora vemos la hipocresía de ciertas personas miren cabe destacar que lo de la víctima que yo acabo de mencionar que se trata de una menor de edad yo lo escuché en las redes sociales yo no lo puedo confirmar esto lo escuché en un programa de toda la verdad Walter Araujo fue el que dijo esto el caso yo comprendo que tiene reserva y que no se puede hablar más de ello y de igual manera se sabe en diversas páginas que ellos mismos le llaman troles que se trata de una menor de edad de quien es la víctima nosotros no podemos hablar no podemos dar mayores detalles tampoco pero si aclaramos esta información o sea que esto es un delito grave contra una menor de edad en El Salvador entonces como porque esta diputada yo no digo de que ella sea la culpable de lo que ha hecho el semejante sinvergüenza que está ya prácticamente capturado sino a donde está entonces la empatía con las víctimas a donde está lo que ella pregonaba y decía en diversos spots simple y sencillamente señores se los traga la hipocresía aquí nosotros también vamos a poner en pantalla la siguiente información miren nosotros el día de ayer hicimos este video pues exponiendo este tipo de cosas y la diputada creo que llegó a sus oídos o se enteró de que es lo que nosotros estábamos hablando ya que nos llamó este servidor fue uno de los primeros que salió a exponer la hipocresía de los secretarios nacionales y de los funcionarios o más bien los representantes dentro de la sala perdón dentro de la asamblea legislativa de el salvador y ella salió diciéndonos sopilotes ahí nos vemos sopilota por las nubes andas tú pues no llegas negaviota y te crees la currucucú vamos señores y señoras a poner entonces esta información miren una persona puso lo siguiente Alex Lovato pone una actitud como de sopilote declaró la diputada Claudia Ortiz ante las preguntas de la prensa sobre su valoración en el caso del secretario general de su partido vamos de El Salvador José Alvarado el cual está siendo juzgado por acoso sexual agravado según la Fiscalía General de la República cabe destacar que este video que estamos a punto de ver señores y señoras salió el día de ayer después de los videos que nosotros hicimos al respecto así es que vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos respondió porque es empática en algo ella dice que ya están hablando en las redes vamos a ponerlo entonces en pantalla veamos las últimas horas una actitud como de sopilotes de algunos colegas diputados y otros personajes en redes sociales están tratando de hacer un vínculo entre el caso y el trabajo de esa servidora el trabajo legislativo lo que veo es que ellos no quieren justicia lo que quieren es que un proyecto político de esa calidad se caiga pero eso no va a pasar una alternativa a lo que nos está gobernando está creciendo sobre el caso yo no tengo mayor información que la que haya trascendido en los medios de comunicación el caso está en reserva no me corresponde a mí declarar inocente o culpable a una persona y por supuesto que soy en contra de cualquier expresión de cualquier situación de violencia hacia las mujeres pero una cosa es eso y otra cosa es justamente vincular ese caso que está en los tribunales que no está condenado todavía está en proceso aún con el trabajo que se hace de estas servidoras en esta asamblea legislativa y con su equipo también ahí está señores y señoras esta era la opinión miren ahí ella es enfática que dice que como sopilotes andan algunos colegas diputados y personajes en las redes sociales bueno el diputado de la bancada CIAN el diputado presidente de la bancada CIAN Cristian Guevara le mandó su respuesta y yo quiero que usted tenga acceso a ella miren que fue lo que le dijo Cristian Guevara a esta diputada o lo que dijo al respecto de esa opinión más bien porque creo que no se lo dijo a ella lo dijo como respuesta a la opinión veámoslo dice sopilote es aquel que merodea a una menor o mujer para abusarla o acosarla eso es un verdadero sopilote lo que pasa es que no tiene el valor de decirlo ahí está señores y los memes nunca faltan aquí lo tenemos ya pues algunos memes de los cuales ya se están haciendo en las redes sociales el pueblo señores es bastante creativo el pueblo tiene bastante imaginación y pues aquí está hay para sacar contenido pero nosotros no vamos a ampliar más al respecto de lo que sí vamos a hablar señores y señoras en esta oportunidad también es de una marcha que están queriendo hacer un montón de cipotes ustedes que andan tratando de perder el tiempo alguien por favor consíganles un trabajo alguien consíganles déjenle tareas a los docentes les solicitamos que los pongan a estudiar hombre que no los pongan a hacer este tipo de de sinvergüenzadas que van en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño miren ponemos en pantalla súper rápido la información según un noticiero y cabe destacar que quienes les da publicidad es el noticiero perdón el diario el salvador el salvador punto com nosotros lo ponemos aquí nada más para evidenciar qué es lo que ellos hacen no para darle publicidad sino para que usted esté enterado o enterada el salvador movimientos populares y el bloque de resistencia y rebeldía popular brindaron conferencia de prensa para informar sobre la marcha que realizarán contra el autoritarismo el estado de excepción y la violación de derechos en el país vean señores sí que son doble cara estos porque acusan al gobierno de que es de que ha tenido pactos con pandillas que han tenido tratos con pandilleros y todo esto que no sé qué los del faro y todos estos hablan de eso la oposición el periodismo que está opuesto al progreso del salvador hablan de este tipo de cosas que nosotros sabemos pues cuáles son las realidades de este país nosotros conocemos muy bien qué es lo que hablan y qué es lo que ellos dicen cuál es la agenda que ellos llevan pues ahora señores y señoras resulta que el gobierno está siendo muy autoritario con todos estos angelitos con todos estos terroristas y pues ahora salen a marchar y son ellos mismos los que le dan la publicidad vamos a poner entonces nosotros audio a este video para que usted lo pueda escuchar muy bien y ponemos mudo a los micrófonos vamos a ponerlo en grande también para que usted pueda escucharlo de qué es lo que están hablando luego venimos con con la opinión para el cierre de este video veámoslo estado de sedición en el que se han suspendido las garantías constitucionales en donde el régimen ha capturado a más de 50 mil personas y cometido más de 80 asesinatos dentro de los centros penitenciarios denunciamos que las detenciones solo se realizan en territorios altamente estigmatizados empobrecidos y contra personas jóvenes que viven abusos de poder de los cuerpos uniformados como la policía nacional civil y las fuerzas armadas estado de sedición en el que se han suspendido las garantías constitucionales en donde el régimen ha capturado a más de 50 mil personas y cometido más de 80 asesinatos dentro de los centros penitenciarios denunciamos que las detenciones solo se realizan en territorios altamente estigmatizados empobrecidos y contra personas jóvenes que viven abusos de poder de los cuerpos uniformados como la policía nacional civil y las fuerzas armadas estado de sedición bueno damas y caballeros ya lo escucharon ustedes estas personas en verdad que no tienen absolutamente nada que hacer estas personas señores y señoras en verdad que a mi me entristece ver como una juventud se presta a este tipo de cosas que van en contra de su propia seguridad van en contra y no lo digo porque porque estos son bárbaros para inventarse y conspirar contra ellos mismos lo digo porque usted sabe como los salvadoreños han sido víctimas de las extorsiones han sido víctimas de los altos niveles de criminalidad han sido víctimas de los terroristas y estas personas se ponen a defenderle sus derechos se ponen estos jóvenes a prácticamente andar de voceros de las élites de las élites me refiero de todo este montón de charlatanes de este montón de chabacanes que desean lo peor para nuestro país y que desean tener a nuestro país agarrado del pelo de la nuca sometido señores y señoras en verdad yo como ya lo dije invito a los docentes a los padres a los amigos a que no anden apoyando este tipo de jóvenes que bueno tal vez estos jóvenes bajo algún interés lo harán porque no tienen ninguna lógica desde mi punto de vista desde mi opinión desde mi análisis no tiene ningún tipo de lógica andar defendiendo lo indefendible andar queriendo tapar el sol con un solo dedo andar queriendo decir de que el régimen autoritario aquí allá y que ellos se van a meter en las zonas más discriminadas no señores si es que el régimen de excepción está en todo el país no dicen nos vamos a ir para allá para Cantora y allá vamos a capturar a todos los que no señores esto no es así esto no es de lo contrario salieran señores y señores un montón ya estuviera sobrepasado el nivel de capturas ya tuvieran a todo el salvador prácticamente capturado pero esto no es así señores y señores nuestro deber en este canal es hablar la verdad y la verdad es de que ha sido exitoso el régimen de excepción como una estrategia del plan control territorial para poder brindar la verdadera paz a nuestro país y poder tener señores y señoras una verdadera independencia una independencia que nos permita a los salvadoreños opinar que nos permita a los que están dentro de los cargos públicos a nuestros gobernantes poder efectivamente o valga la redundancia gobernar para su gente para su pueblo y no andar haciéndole los mandados a ninguna otra nación o haciendo lo que nos aconseja casi forzado cualquier otro país damas y caballeros yo quiero anunciar y expresarles a todos que nosotros abrimos señores y señoras nuestra cartelera de anunciantes si usted desea publicitarse en este medio por favor póngase en contacto con este servidor al siguiente número telefónico yo se los voy a dejar por acá es el 667 217 5658 o al correo electrónico al correo electrónico cd la osv arroba gmail punto com de igual manera así como está cd la osv arroba gmail punto com si usted desea anunciar su negocio si tiene un negocio ya sea en estados unidos en el salvador si usted renta vehículos si tiene negocio de encomienda usted ya vea cuál es nuestro alcance ya sabe cuántas personas ven nuestros videos y a todas las personas que nos ayuden a compartirles les agradecemos porque de esta forma usted nos ayuda a poder seguir creciendo sin más señores y señoras dejamos este video hasta aquí y nos vemos en la próxima oportunidad bendiciones para todos y cada uno de ustedes que nos vemos en la próxima